Hola a todos, mi nombre es Reynaldo, bienvenido nuevamente a este canal. Estamos a tan solamente 11 días de las elecciones. ¿Será posible que el gobierno por fin se ponga de acuerdo y puedan pasar ese paquete de símbolos? El día de hoy se finaliza las segundas 48 horas que los demócratas y republicanos se habían otorgado entre ellos para poder pasar ese paquete de símbolos. Hoy el consejero económico Larry Kudlow dice que el tiempo se está terminando. Hoy volvió a hablar el secretario de Tesoro Steven Mnuchin y ha reiterado oficialmente que el gobierno de Trump solamente apoyará un paquete de 1.9 billones para el paquete del símbolo económico. Pero los demócratas siguen en su posición que va a ser de 2.2 billones de dólares. Hay que recordar que todavía siguen en el aire los cheques de símbolos a personas que tienen ITIN. Recordemos que los republicanos no quieren dar cheques a esas personas con ITIN. Los demócratas quieren dar cheques de 1.200 dólares por persona. Lo otro que sigue en las negociaciones es la cantidad de desempleo. Los republicanos solamente quieren dar 400 dólares por semana y los demócratas 600 dólares por semana. En mi opinión, con tan solo 11 días para las elecciones y 6 días hábiles laborales entre horas hasta el día de las elecciones, el panorama se ve muy complicado de que eso se lograra. Aunque los demócratas republicanos se han puesto de acuerdo en seguir trabajando sobre ese paquete de símbolos el fin de semana. Esperemos que desde aquí al lunes podamos tener la noticia que todos estamos esperando y que sí se pueda lograr ese paquete de símbolos. El día de ayer fue el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Me gustaría saber su opinión de quién fue que ganó ese debate. Los invito a que pongan sus opiniones en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Los invito a que se suscriban a este canal. Gracias y que tengan un excelente día.